Muchas personas no es que no tengan un plan de vida porque tienen una vida miserable, no, sino que tienen una vida miserable porque no tienen un plan de vida. Es todo lo contrario. La MEMA, sí, la ministra médico y madre ha hablado este último fin de semana sobre salud mental y la verdad que ha dicho algo que no sé tú, pero a mí, que soy psicólogo, me da escalofríos. Asociar la salud mental a la posesión de bienes materiales, básicamente, y hacer una apología de la salud de una forma mercantilizada y materialista. ¿Qué es lo que ha dicho la MEMA para que extraiga yo estas conclusiones? Lo vamos a ver en este vídeo y quédate conmigo porque te daré, como psicólogo, la real versión de lo que debe de ser la salud mental. Venga, vamos con el vídeo. ¿Qué es lo que ha dicho la MEMA para que extraiga yo estas conclusiones? La siguiente arma de debate ideológico, la siguiente batalla cultural será la salud mental. Y parece ser que hemos llegado a este punto. Hemos llegado a este punto en el que la salud mental inicia a tergiversarse, inicia a girar alrededor de una serie de principios con los que nunca había tenido nada que ver. ¿Por qué? Porque por salud mental normalmente se entiende el pleno de las facultades mentales, cognitivas y emocionales que permiten a una persona mantener una serie de hábitos, tomar una serie de decisiones de forma responsable y ser consecuente y, por tanto, responsable con sus propias acciones y sus propias decisiones. Una persona con salud mental es una persona que, de acuerdo a un contexto concreto, de acuerdo con una serie de variables, toma una serie de decisiones y actúa de una forma que es congruente con sus principios, sus valores, sus intereses, y que actúa de manera saludable, responsable y libre, sin sentirse sometida a la voluntad de otra persona, a la presión de terceros o a las vicisitudes. Es decir, una persona que es capaz de tomar decisiones en perfecto equilibrio, no independientemente de los hechos tal como ocurran, sino en consonanza y de acuerdo con los hechos y las situaciones en las que se vea inmerso. Y que, en una situación similar, que pueda suceder en otro momento o incluso en otro lugar, esa persona se mantenga coherente con esas decisiones a lo largo del tiempo, antes que ver alterado su patrón de conducta por presiones externas o internas, autoexigencia, bloqueos emocionales, traumas que le están condicionando, o la merma incluso de facultades cognitivas y emocionales o volitivas que le impiden, entonces, tomar esas decisiones o actuar de una determinada manera, de esa manera con la que actuaron con anterioridad. Esta para mí es la salud mental, pero vamos a ver qué es lo que ha dicho la ministra médico-madre al respecto de la salud mental. Mira, este es el vídeo. Los problemas de salud no solamente los resuelve un sistema sanitario. Los problemas de salud son transversales a las políticas públicas y los problemas de salud tienen que ver con que tengas una buena vivienda, con que tengas un buen trabajo, con que tengas tiempo para vivir y para conciliar, con que no te tengas que tomar una benzina de pina por la noche y un café por la mañana para poder funcionar. Café sí, es que no esté en contra el café, que luego a ver si alguien va a decir, no, está, en contra el café. Que nos lo podamos tomar por gusto, pero no por necesidad. Que no seamos una sociedad dopada y que para eso necesitamos hacer, efectivamente, tejer alianzas con lo que nosotros llamamos los determinantes sociales de la salud, que impactan muchísimo más en la salud, por ejemplo, la salud mental, que tengas una vivienda digna o que tengas un buen trabajo o que tengas capacidad de tener un proyecto de vida, de poder formar una familia. Las cosas que al final hacen que podamos tener un sello de ciudadanía. Paro aquí. Que los problemas de salud son transversales, sí, pero no son transversales con la política. Son transversales con las distintas áreas de la vida de una persona, por cómo conduce una persona a su vida. Y eso no tiene nada que ver con el tipo de casa donde vive, con el barrio, en el lugar donde vive, en la ciudad, o con el trabajo que tenga, o si puede conciliar o no. Todo eso son variables externas que, como el dinero, ¿no? Si bien no te hace feliz, sí que te puede ayudar a hacerlo, ¿no? Con mucha más facilidad. Pero también, ¿sabes qué? También los ricos lloran, ¿no? Creo que era una serie esta, ¿no? Es decir, que por ser una persona más rica, por tener un mejor trabajo, y por vivir en una vivienda en mejores condiciones, eso no le arroga necesariamente el derecho a sentirse más en equilibrio con su salud mental. Puede ser que incluso le suceda todo lo contrario. Eso no da la felicidad, ¿bien? Entonces, que una ministra lo que haga es una apología del materialismo como base para lograr un determinado estado de salud, la verdad que es lamentable. Porque la salud no tiene nada que ver con todo esto. Tiene que ver con la educación que tiene una persona, por el culto que tiene a su propia salud, por sus hábitos más o menos saludables. Y aquí alguien me dirá, ya, pero es que, Roberto, es más fácil que una persona pobre tenga unos hábitos que no son saludables. Entonces, o no, o no, vete, por ejemplo, a África, por ejemplo, donde las personas son pobres, pero eso no impide a la persona ser felices. La felicidad no se gesta ni menos a que tengan determinado problema de salud mental. Es más, muchas veces nos llama mucho la atención, llama mucho la atención de las personas que van como voluntarios a África, a los países subdesarrollados, la capacidad que tienen esa persona de vivir en perfecta armonía con la naturaleza y con cómo la perfecta armonía con la naturaleza le devuelve mucha más estabilidad y mucha más salud que las personas que vivimos en el mundo, digamos, industrializado. Si es cierto que tienen una menor expectativa de vida, pero ¿esto tiene que ver con la salud? Es decir, la menor expectativa de vida puede ser que, bueno, uno en plena salud esté en un sitio donde haya guerra, donde haya crimen, etcétera, etcétera. Es cierto. Pero que esto merme su salud mental necesariamente o que merme sus hábitos hasta convertirlo en no saludables. En fin, si conoces algún estudio que no esté financiado por Begoña Gómez del África Center, etcétera, que tenga alguna conclusión fehaciente al respecto, pues compártemelo en la caja de comentarios. Pero si nosotros vamos a ver incluso los relatos del psicólogo y psiquiatra judío Víctor Frankel, en el libro El hombre en busca de un sentido, donde él cuenta que había sido recluido en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Consiguió salir de ahí. ¿Por qué consiguió salir de ahí? Porque tenía un proyecto. Tenía un proyecto de vida. Eso sí que lo dice la mema, lo dice. Tener un proyecto de vida es importante. Tenía un proyecto también editorial. Tenía un manuscrito y quería publicarlo. Y tenía la esperanza de volver a ver a su mujer y su hija. Cosa que no ocurrió porque ellas sí que fallecieron. Pero fíjate lo que dijo, curiosamente, Víctor Frankel en otro libro, cuando relata todo esto. El libro que se llama Logoterapia, que es la técnica que utilizó Víctor Frankel después como psicólogo y psiquiatra para hacer terapia con la persona. Una técnica basada en el significado de las palabras, en la ontología del lenguaje. Y Víctor Frankel decía que él había notado en un gesto concreto, en una conduta concreta, de los prisioneros del campo de concentración cuando definitivamente se dejaban caer y se dejaban morir o cuando realmente tenían una disposición real para tratar de vencer esas adversidades. Y era el hecho de que llegaban aquellos que claudicaban, tenían un comportamiento previo. Ese comportamiento previo, tipificado, sistemático, era el iniciar a fumar. El iniciar a fumar. Es decir, llegaban a pedir a los guardias que les dieran cigarro. Llegaban incluso a mover toda una serie de hilos y ciertas artimañas con el fin de conseguir los favores de los guardias para obtener un cigarro. Víctor Frankel decía que el hecho de que un prisionero del campo de concentración llegase a realizar todo aquello que era necesario para conseguir ese cigarro, incluso humillaciones, vejaciones y, quién sabe qué otras atrocidades, después de haber visto Víctor Frankel en un campo de concentración, era la señal de que esa persona había perdido su propia dignidad. Y que al haber perdido su propia dignidad, iba a ser la semilla que iba a sembrarse en su espíritu, por así decirlo, hasta el punto de hacerle claudicar. Por tanto, no son las condiciones materiales lo que hacen que una persona claudique tenga una mala salud, una mala salud mental, sino la decisión de esa persona, que es una decisión propia, de querer actuar de acuerdo a una serie de circunstancias de una forma que deja de ser ventajosa para su propia salud. Es decir, que al final que estemos tomando cafés o que vayamos dopados todo el día y tener que tomarnos un café para activarnos, un cigarrillo para relajarnos o ver Netflix para relajarnos, estar en todas esas conductas, por así decirlo, no saludable, no es consecuencia de tener un mal trabajo, de tener una mala vivienda. No, es consecuencia de una falta de educación, de un conformismo social, de una escasa educación en lo que es el aplazamiento de la recompensa, en no cultivar un espíritu estoico y preferir dejarse llevar por los acontecimientos, como si fuera una botella de agua flotando en el agua según qué corriente yendo de un sitio a otro, pero sin un destino, sin un rumbo concreto. Muchas personas, no es que no tengan un plan de vida porque tienen una vida miserable, no, sino que tienen una vida miserable porque no tienen un plan de vida. Es todo lo contrario, porque no se da la oportunidad de reflexionar acerca de lo que tienen y no están dispuestas a un esfuerzo necesario con el fin de ver concretados los deseos, los anhelos o los objetivos que se proponen. No están dispuestos a arriesgarse a pagar en formación, en desarrollo personal, en lectura de libros, en ejercicio físico, el esfuerzo que sea necesario para conseguir aquello que se proponen o aquello que desean, sino que más bien adquieren desde pequeño un patrón de educación que les lleva a conformarse con los acontecimientos y preferir vivir en esa mediocridad y quejarse incluso de esa mediocridad que exponerse al riesgo de intentarlo y no conseguirlo. Y ese es el verdadero problema de salud mental. El problema de salud mental no es que no quiera comprometerte con tu salud, es que no quieres comprometerte porque a lo mejor temes defraudarte a ti mismo, temes que los acontecimientos no te devuelvan aquello que buscas, temes frustrarte, temes que te frustran, temes confiar en ti mismo, temes confiar en otras personas. Este es el verdadero problema. Y el no quererlo afrontar al final es lo que te lleva a una vida miserable y al no tener la casa que quieres, no tener el trabajo que deseas, ese buen trabajo, y no poder conciliar. Lo que la ministra dice que es causa de problema de salud mental es más bien la consecuencia de un modelo educativo que no está funcionando. En definitiva, los determinantes sociales de la salud, tal como los nombra la ministra de Sanidad, son más bien una buena educación, cultivar un buen espíritu crítico, una disciplina, una firmeza y hábitos, hábitos, cultivar hábitos desde pequeño que puedan ser lo más coherente, lo más sistemáticos posible. Toda aquella persona que se desregulan en todos estos aspectos acabarán condicionando irremediablemente su propia salud y, por supuesto, su propia salud mental. Pero llegado aquí, me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Estás de acuerdo con vincular la salud y la salud mental a cuestiones de tipo económico o asociadas a las propiedades de las personas y mercantilizar o materializar el concepto de salud a este tipo de cuestiones? ¿O más bien crees que la salud y la salud mental están vinculadas a cuestiones más propias de la decisión y de la educación de una persona? Escríbeme en los comentarios. Tengo muchísima curiosidad de saber mi comunidad acerca de este tema, cómo se va a posicionar. Estaré muy pendiente de leerte. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otra persona, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, siempre desde este punto de vista, metiendo la psicología y con la lupa de la psicología pasar a escáner los comportamientos y las declaraciones de nuestros políticos y todo lo que pueda servir también para tener un mejor equilibrio, una mejor salud mental, nunca mejor dicho, también para nosotros. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.